Confieso que soy una adicta a leer sobre todos los secretos que mejoran nuestra vida. Me encanta conocer de aquellos productos que no solamente nos sirven para la alimentación, sino para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, descubrí que el pepino no solamente es rico en ensaladas, en sopas, sino que ayudan a que nosotros, por ejemplo, mejoremos la resaca cuando de pronto tenemos esa noche que hemos tomado un poquito más de la cuenta, el pepino, masticado dos o tres casquitos o tajaditas, nos dejan como nuevo. Y si de pronto usted va a una entrevista o va a salir de afán y ve que sus zapatos están sucios, coja una rodajita de pepino, pásela por los zapatos, le quedan como de charola. Y ni hablar, por ejemplo, cuando uno tiene un trasnocho de esos espantosos y los ojos están en la trastienda, como comúnmente decimos. Aproveche, corte dos rodajitas de pepino, se la coloca sobre los ojos y salto remedio. Diez minutos y queda usted sin ninguna ojera, para que vea usted que el pepino alimenta por todos los sentidos.